Peroicky Park Peye yo yo le voy decir algo, culpa a mí ella no es que no le den de hartar pues pero tampoco haqué hartadera, aquí es... ¡IPICADO, HIPICA! Que su mujer no de de harta nada es problema a mí yo Aunque se tire su churrasco Pero ya hay que voy a hacer Comida no hay aquí hermano No es como en la otra épica Aquí estamos palmados en la concha ¿Qué vamos a hacer? Voy a buscar a su mujer Que le cocine Que le haga un chamol ahí Esos tuan Y una sopa de frijoles Y se larta Te espero aquí cerca Estoy pegado a un caballo No dilates por favor Pégate pues No estás diciendo que estás pegado a mí Vení, pegate Qué barbaridad Qué horrible es la vida de un cochón Mira Mientras aquí se están hartando guaros Nosotros tenemos que estar haciéndole Y peinándole la cola a este caballo Imbécil Qué barbaridad Qué horrible mi vida Qué perra que es Ni quiera Dios Que lo supiera mi marido Donde ando Yo haciéndole trenza Y a él ni las patas Le sobo Todavía que me han dicho Que le tocara la otra Cola al caballo Pero mira esta Qué peluda Qué Pobre de yo Venga ya estoy aburrido De ir al mismo putero De siempre Sí hombre Yo te recomiendo De chico negro Ahí Serán buenas Claro Ahí bueno Pedorros Ahí hermanito Que se da al gusto Bueno voy a ir Eso que hay Por el mercado Sí por el mercado Por el pollo Por ahí ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Aquí estamos bien tranquilos Ah tranquilos Con su cachimacito Vamos Bueno pues Sí hombre claro Bueno pasen adelante Pues mi hermano Oye ¿Qué pasó? Oye la matizona Es la matizona Ahí me sonreí Sonreí Un saludo Para todos Solo sabes pedirme real Y ni un pete Te puedo dar Chaval Gratio No nada de eso Solo sos real y real Por lo menos un pete No no le hago a eso Hombre Sí No da ganátenlo Hay que sembrar Para cosechar Chaval Ve vos sos chef Ponete vivo Yo tengo lujo ¿Oíste? ¿A qué hora salí? ¿Tarí temprano? Bueno sí Lo voy a estar esperando Pues Bueno pues muñeco Este Ahí te voy a estar esperando Oíste No te me espertas Oíste muñeco Sabes una cosa Te envidio Te envidio ¿Y por qué? Porque yo mira Participé en mi gay Y mira Yo no Yo participé personalmente Mira Esa pasarela Mira como la recorrí Hablé bien Mira pero que divino Y todo Y no gané No gané Y vos mira Ahí está con tu banda Ya decía Ara Joster La reina de los gay Aquí en la concha Mira es cierto Que vos me vas a invitar ahora Sí Sí Yo te voy a invitar Bueno pues Comencemos Esperate No Y hay que me dejar Que me ibas a dar Bastante cerveza A mí Yo no sé Yo soy el chile camarón Cuidado Sí Yo te voy a invitar Bueno pues te espero Ven y ve Pero no Dos cervezas te voy a dar Chile camarón No importa Entonces coyotear Y punto ¿Oyó? Es una promesa mía Coyotear Hola mi amigo ¿Qué tal? ¿Cómo está aquí? Bien y vos Mucho gusto Este ¿Me va a invitar ahora? Oye ¿Me va a invitar ahora? ¿Qué? ¿Qué me va a invitar? No ¿Vos sos loco? Oye no Hombre jodido ¿Y usted? Oye Este madre Me agarran ya de encargo A mí Vos sí A vos te voy a invitar Porque No sé por qué Te siento que te quiero Pues a vos A mí un beso ¿Eh? Yo me voy a dar A mí un beso Hombre Yo siento que te quiero Mucho Este chile grandulón Lo que trae hambre No jodan Es cierto Es cierto Yo trae hambre Vamos a comer allá Es pagado ¿Sí? No importa No importa Ustedes te invitan Yo comer bastante Soy grandulón ¿No ves que como soy? Ah No importa Lo que sea coyoteado Yo voy a comer Bueno pues vení ¿Usted es famoso en toda la Ibi? Claro amigo Claro Yo soy el hombre famoso aquí Hombre Yo soy el que invita a todo ¿Este? Ah sí Sí estoy viendo Sí hombre Yo soy el dueño De todos los caballos ¿Qué? No está haciendo las de Fanor Usted del mentiroso Más o menos ahí Porque mire Aquel dijo que era doctor Y todo Y usted dice que tiene vaca ¿Qué pasó mi amor? ¿Cómo están? Mucho gusto Yo soy el dueño De todo esto ¿Este? Toda la Ibi Que en Nicaragua Si vos querés Tengo ganado Tengo tierra ¿En el pescuezo? No va Aunque sea Pero tengo tierra No jodas Bueno pues Fanor Dale pues No le anden creyendo Este barba Ese pillín Esperá Este calmate Es que este judío Me dijo que me invitar ¿Y qué es pagando yo? Pues si yo he pagado dos rondas También ¿De qué te hago de bachelet? No jodas Vos pareciera que fuera El papel y el camarón No hermano Esto cuesta Aquí solo coño Tiarzón Y ahí ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida De nosotros los hípicos Hermanitos Y querés venir aquí Mirá vos También ¿Ah? Con maridad hombre Mirá vos muchacha Se le casó al señor Mirá que tiene finca Tiene vaca Tiene carro Ah bueno 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 sí Va pues yerno Ahí te la dejo A mi niño ¿Oíste? Ya ni enredé toda Pórtate bien mi amor Y vos ¿Te buscó? ¿No? Hay que una vez Te la buscó a otro viejo Chucho Ahí están mi mujer Y están dan jodiendo Voy a hacer el pase del folclor Hola ¿Qué tal? Aquí bien Y vos mi amor Bárbaro Estén jodiendo hombre ¿Qué pasó? Ah Hombre ¿Qué pasó? Este maje es coyote Espérate 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 Oye ¿Qué tal es real este maje? ¿Cuál es real? ¿Cuál es real? Aquí no hay reales ¿Por qué? ¿Cómo es mi? Tráeme una cerveza Más bien No jodan Aquí te sigo insistiendo Andón de chico negro Tirarte una bicha Y un par de jañas Ahí hermanito Andá Sí Andó No creas Andó Borrita Que tiro hasta afecto ¿Ves? ¿Pero será que es tan barata Andón de chico negro Hermano? Porque yo ya fui a otro lado Por ahí cerca Pero no fregué Me salía Cara la jaña Hasta con chatel Me salía Imagínate vos Ahora Que yo no voy a mantener a nadie